Día 34. Las llaves del reino. Leemos en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús desarrollaba su ministerio sin revelar quién era Él, y eso era porque el reconocimiento de su Deidad y de su obra tenía que venir por revelación y no por convicción. Si Él hubiese dicho, miren los milagros que hago, yo soy Dios, podría haber convencido a muchos, pero convicción no es lo mismo que conversión. La convicción es mental y se radica en el alma, mientras que la conversión afecta a nuestro espíritu despertándole y dándole vida. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era Él, estaba testeando si el Espíritu Santo ya se los había comenzado a revelar. Luego les hizo la misma pregunta a los discípulos. La respuesta de Pedro confirmó que la revelación había comenzado, y que por lo tanto se empezaban a activar las bendiciones del reino. Bienaventurado eres, le respondió a Pedro, porque nadie puede ser feliz hasta que no conoce a Jesucristo por revelación del Espíritu Santo. Y ahora que tenía esa revelación, el Señor le aseguró a Pedro que le entregaría las llaves del reino. La persona que nació de nuevo tiene la revelación de la persona de Cristo, y en consecuencia tiene libre acceso al reino. Inmediatamente después, Jesús le indicó a Pedro cómo debía accionar esas llaves. Todo lo que atares. Cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo revela el Señorío y la Deidad de Cristo a las personas para que se conviertan. Cuando le entregan su vida a Cristo, ellas reciben las llaves del reino, las cuales podrán ser usadas en la medida en que vayan madurando. En estos días de invasión, es necesario que las personas sepan que si Cristo se revela a ellas, también van a tener acceso libre al reino de Dios. Oración. Padre, te pido que respaldes nuestra predicación, trayendo convicción y produciendo conversiones. Ayúdanos en la vigilia que comienza esta noche a desatar las personas para que te conozcan y se añadan a tu pueblo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.